El K-Pop. Para la mayoría es un movimiento musical que se está apoderando del mundo con cada día que pasa. Para muchos una moda momentánea y para otros un género que llegó para quedarse. Pero algo que es igual para todos es que ya no podemos escapar de él. ¡Suscríbete al canal! Solistas y hasta mixtos. Pero sobre todo, grandes momentos memorables. ¡Suscríbete al canal! Unos momentos buenos y otros, no tanto. ¡Suscríbete al canal! Revolucionó el mundo desde los últimos 5 años con miles de lanzamientos nuevos al año, eventos, premiaciones, nuevas estrellas en ascenso, pero la gran pregunta es ¿qué ocurrió antes y cómo llegamos hasta aquí? En este primer video de nuestra nueva serie de videos K-Pop Historia hablaremos sobre un grupo que realmente no fue reconocido por su éxito, venir de una gran agencia o un gran presupuesto. Sino que más bien por ser las protagonistas de un evento único que lo cambiaría todo para siempre. La definición de la palabra tragedia es un momento inesperado fatal o un desenlace que termina en desgracia. Y en el K-Pop existe un grupo que fue definido con esta palabra, Ladies Code. Empecemos con que Ladies Code era el grupo soñado para cualquier agencia pequeña de K-Pop y si somos objetivos serían un sueño incluso para una gran agencia. Pues contaba con aprendices ya formadas en Kyuv, FNC y hasta Beat Hit Entertainment. Al mismo tiempo con una reina de belleza, una participante de The Voice en Corea e incluso una exitosa youtuber fanática del K-Pop que fue reclutada por demostrar tanto potencial como para convertirse en idol. Empecemos por conocer a las protagonistas. Primero tenemos a Rize, una chica coreana criada en Japón que se mudó a Corea en secundaria para estudiar en una escuela internacional y así aprender el inglés y el coreano al mismo tiempo. Pero solo un año después su padre falleció por lo que debió regresar a Japón. Tiempo después comenzó en el mundo del entretenimiento como una reina de belleza participando en el concurso Miss Corea en 2009 como representante de Japón ganando un premio menor como extranjera. Esto le permitió darse a conocer y que dos años después en 2011 pudiera participar en el programa de audiciones Star Audition de Great Birth del canal NBC, que fue el lugar donde todo comenzó para ella. Pues logró llegar al podio de los 12 finalistas y aunque no ganó, esto le abrió muchas puertas ya que la cadena NBC le tomó mucho cariño. Y unos meses después fue invitada a su programa We Got Married junto a David Oh que era uno de sus compañeros en el programa anterior. En ese momento We Got Married era de los programas con más audiencia en Corea del Sur en el que las estrellas invitadas convivían como si fueran una pareja casada. Luego fue invitada a dos programas más de la cadena de televisión antes de debutar con el grupo. Su carrera estaba en ascenso ya que incluso firmó un contrato de un año y medio con la agencia Key East, que en ese entonces era el hogar del gran Kim Hyun Jung, aunque realmente no hizo mucho en esta compañía. En resumen, Riz era por lejos la integrante más popular del grupo ya que incluso participó en solitario en el programa con más rating de Corea en ese momento, Running Man. Y todo esto cuando ni siquiera hablaba coreano perfectamente, pues durante años luchó para mejorar su pronunciación del idioma, pero terminó rindiéndose y aceptando que esa pronunciación única era de sus puntos atractivos en todos los lugares en los que era invitada. Su siguiente integrante era Eunbi, a quien podríamos ver como una rookie inexperta al lado del recorrido que ya tenía Riz, pero la realidad era muy distinta. Ya que antes de firmar con Polaris Entertainment, que era la agencia del grupo, ya había sido aprendiz de la compañía FNC. Y aunque es cierto que en el K-Pop los aprendices cambian seguido de empresa para encontrar mejores oportunidades, en el caso de Eunbi no era una trainee cualquiera. Ya que de hecho era parte de la alineación oficial que debutaría con el grupo AOA, pero que a última hora por motivos que nunca fueron revelados, no debutó con ellas y cambió de agencia. Continuemos con que la menor del grupo, Juni, tiene varios detalles importantes como que fue trainee en nada más y nada menos que en Bithit Entertainment. Por supuesto en ese entonces Bithit todavía tenía la intención de trabajar con chicas, ya que esto fue antes del escándalo de su artista Dahi, miembro de su grupo Glam. Y como muchos podrán imaginar, efectivamente Juni llegó a conocer a los integrantes de BTS, pues sabemos que es amiga de J-Hope y que incluso fueron a la misma academia de baile. Por otra parte tenemos a la líder del grupo Ashley, quien nació en Corea pero que vivió durante muchos años en Estados Unidos por lo que creció más occidental. En su inicio solo era una fanática del K-Pop que decidió abrir un canal de YouTube en el que subía covers de baile por hobby y así fue como se dio a conocer. Logró unirse como aprendiz a Cube Entertainment que en ese entonces era de las mejores agencias y que tal vez podría haber debutado con CLC, aunque no duró mucho en esta empresa. Básicamente Ashley era la voz internacional del grupo debido a su perfecto inglés y conocer la pronunciación del español. Estamos aquí para anunciar que nuestro canal oficial de YouTube es finalmente abierto. Estamos muy contentas de poder conectar con ustedes a través de YouTube. Y por último tenemos a Seo Jong que era la vocalista principal del grupo y que en opinión personal una de las mejores voces de la escena musical coreana. Por supuesto como las demás también tenía algo importante en su currículum y es que fue participante de la primera temporada del famoso programa The Voice en su versión coreana en 2012. Alcanzando la octava posición y aunque no ganó lo que demostró fue suficiente para que Polaris Entertainment se interesara por ella. Y por cierto tuvo muchos problemas debido a su inseguridad en su peso por lo que se sometió a una dieta casi mortal en la que llegó a pesar solo 38 kilos. Por todo lo mencionado anteriormente, Ladies Code era un grupo con muchísima preparación, belleza, experiencia y talento por lo que eran la alineación que cualquier empresa soñaría con tener. Debutaron en 2013 con su primer mini álbum Code No. 1 y el video musical para su canción principal Bad Girl. Iniciaron con un concepto muy maduro y fuerte y aunque su éxito fue muy discreto también fue aceptable. Pues solo ese 2013 lograron presentarse en más de 30 oportunidades entre programas de televisión, de radio y conciertos. Lo que se traduce en que fueron un grupo muy activo en promociones. Cinco meses después de su debut, en agosto de 2013 regresaron con su primer sencillo digital Hate U, el cual era un concepto más melancólico y serio. Pero no pudo ser promocionado en vivo debido a una lesión de su integrante Juni. Y un mes después, en septiembre, cerraron ese 2013 con su segundo mini álbum Code No. 2 junto al video musical para la canción principal Pretty Pretty. En el que cambiaron completamente de concepto a un género más pecadizo y fresco y que recibió mucha más atención que su lanzamiento anterior. Durante su primer año al grupo le fue también que sus integrantes ya estaban teniendo nuevas oportunidades individualmente. Como Rize participando como actriz en el video musical de la canción What To Want del rapero Kanto. Mientras que Sojung haría una colaboración en el tema Twisted del rapero P-Type. Y Ashley haría una colaboración junto a Humming Urban Stereo en la canción Hawaiian Couple. Unos meses luego, a principios de 2014, llegaría su segundo sencillo digital So Wonderful. Otra vez con un sonido pegajoso y que escaló muy bien en las listas musicales en ese momento. Y por último, casi seis meses después, en agosto, llegaría su primer álbum sencillo Kiss Kiss que buscaría un concepto más relajado y alegre. Y por cierto, esta fue probablemente su canción más popular. Y dije último, porque hasta aquí llegaría su camino como cinco miembros. En la madrugada del 3 de septiembre de 2014, a la 1 y 20 de la mañana, luego de salir de una presentación, el grupo sufrió un accidente. En el que a causa de las grandes lluvias y la alta velocidad, provocaron que el vehículo diera vueltas y chocara contra un muro de protección. Provocando así, la muerte instantánea de Eunbi. Pues las tres integrantes que se encontraban en la parte de atrás, Eunbi, Risa y Sojung, fueron las que recibieron el impacto más fuerte que las dejó inconscientes. Risa y Sojung se encontraban en estado crítico e inconscientes. Incluso a Risa se le tuvo que realizar una reanimación en el momento porque no tenía pulso ni respiraba. Mientras que Ashley, Juni, las dos estilistas y el manager no tuvieron heridas de gravedad, pero se encontraban en estado de shock. Sojung, la vocalista principal, salió del estado crítico y necesitó una cirugía facial y otras cirugías por fracturas. Mientras que Risa tenía una lesión grave en la cabeza, por lo que tuvieron que operarla por más de nueve horas. Pero debieron parar la operación debido a que su respiración se detuvo tres veces, tenía la presión sanguínea muy baja y también perdió demasiada sangre, por lo que entró en estado de coma. Y después de luchar por cuatro días, el 7 de septiembre a las 10 y 10 de la mañana, falleció también. ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto, debido a lo ocurrido, las integrantes sobrevivientes de Ladies Coast debieron tomarse casi un año para reunirse con sus familias en un esfuerzo por recuperarse física y emocionalmente. Estuvieron fuera de la escena hasta el 22 de agosto de 2015 que se llevó a cabo un concierto memorial para Rise Yundi en Tokio, Japón. Ya que era el sueño de Rise presentarse alguna vez en su hogar. Un evento que marcó al mundo del K-pop en su momento y que incluso BTS, las mayores estrellas de este género, se inclinaron en señal de respeto en memoria de las víctimas. A pesar de todo lo ocurrido, esto no significó el final de Ladies Coast, pues el grupo continuaría su historia como tres integrantes venciendo la opinión popular de una disolución. Por supuesto, los fanáticos de la industria estaban todos a la espera de nueva música y poder verlas nuevamente en el escenario. Y créanme que la forma en la que lo hicieron fue simplemente brillante, pues en febrero de 2016 regresaron con su sencillo Galaxy. Una canción oscura y triste, pero que al mismo tiempo no abusaba de la tragedia para valerse. Pero sobre todo fue apoyado de forma emotiva en su concepto, agregando dos bailarinas de respaldo para recordar así la esencia de un grupo de cinco integrantes. Definitivamente fue un regreso que superó la expectativa y las llenó de nuevos fanáticos. Y ocho meses después volverían con su tercer mini álbum Stranger, que pudieron aprovechar en grandes programas musicales y aparentemente el grupo resurgía de nuevo. Pero lo cierto es que fue todo lo contrario, ya que después de esto el grupo simplemente se fue apagando de a poco debido a la falta de promociones y música nueva, posponiendo su regreso de forma indefinida. Y a pesar de que la empresa decidió impulsar las actividades individuales de sus miembros, como el debut en solitario de Sojung, el debut en solitario de Ashley, más las escasas participaciones de Juni como actriz. Todo esto no tuvo mayor impacto en los fanáticos que morían por ver las juntas, lo que generó que cada vez se perdiera más interés en el grupo. No fue sino hasta casi tres años después en 2019 que pudieron verlas juntas de nuevo con el sencillo feedback, en el que retomaron su concepto super energético del principio. Pero la verdad es que este comeback no llamó la atención, pues prácticamente ya no les quedaban fanáticos y sumado a eso la poca promoción y el bajo presupuesto. Y finalizamos con que cinco meses más tarde las chicas lanzarían su último mini álbum, Koth No. 3, con el que buscarían continuar su serie de álbumes Koth que comenzaron cuando eran cinco. Otro lanzamiento musicalmente muy bueno pero nuevamente con poca atención, e incluso el final de su video musical daba a entender una despedida. Luego de esto el grupo se separó de Polaris Entertainment y ya no volvieron a promocionar nunca más. Sin embargo su disolución nunca fue concretada, sino que permanecen en estado de hiatus indefinido, lo que significa que todavía hay una esperanza de verlas en algún momento. En la actualidad las sobrevivientes siguen siendo inseparables. Ashley es una influencer muy popular entre las celebridades y continúa subiendo contenido en su canal de YouTube. Por otra parte Juni se unió a la agencia ActorSide para dedicarse a la actuación, aunque no se la ha visto en nada en más de dos años. Mientras que a Sojung le ha ido muy bien por su hermosa voz, ya que ha interpretado una gran cantidad de canciones para dramas y programas de televisión. Una historia llena de muy buenos y malos momentos, altas y bajas, y que ya no importa si son tres o cinco porque por siempre serán Ladies Code. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!